...repasar la línea de tiempo y la reconstrucción que realizó la justicia y que ajustó la justicia este fin de semana y que ayuda a entender qué fue lo que sucedió o lo que pudo haber sucedido con Pérez Salgaba. Recordemos el punto inicial de esta causa. El 13 de julio es cuando comienza la estadía de Pérez Salgaba en Ituzahingó. Antes él había estado en Puerto Madero. El 13 de julio comienza su alquiler en Airbnb o de Airbnb en Ituzahingó. El 17 de julio se lo ve en una cámara de seguridad de Ituzahingó, esto lo cantaba Mariano Yese, tomando un café o circulando cerca de un café y luego él se baja a tomar un café en la zona de Santa Rosa, en esa calle tan conocida que dividí Ituzahingó de Castelló. Con la camioneta en cuestión. Con la camioneta que después él devuelve. Con la garantía. Él estaba en su barrio porque él es de Ituzahingó. ¿Cuál colegio? Fue al colegio de Ituzahingó, muy conocido en Ituzahingó. El 18 de julio. Perdón, si estaba en Ituzahingó, el tipo de Ituzahingó no se estaba escondiendo. No, 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 él estaba en el lugar de su crianza. Te digo que he hablado con compañeros del colegio de él, un pibe muy humilde, que incluso era delivery, era repartidor, andaba hasta los 20, 20 y pico de años en su motito, chiquita, trabajando de delivery y que de repente aparece con tremendos autos, con una ostentación tremenda de dinero y que ese fue el comienzo de algo que no terminó, no paró más. Exactamente. El martes 18 de julio, y acá ya empiezo a nombrar los días, martes 18 de julio se da el encuentro del que estamos hablando, el encuentro del general Rodríguez. El 19 de julio es cuando, según la dueña del Airbnb, del departamento Airbnb, él tenía que entregar las llaves del departamento y no lo hace. Por lo tanto, genera la denuncia de desaparición, ¿sí? O sea que entre el 18 y el 19 lo mataron. Es posible que sea entre el 18 y el 19, pero vamos a ver qué rango horario hay, qué rango de fechas hay. El 23 de julio, domingo, en realidad es entre el 23 y el 24 de julio, entre el domingo y el lunes, es donde se hallan los restos del cuerpo. Y el 25, entre otras cosas, se hace la autopsia. Autopsia que es importantísima por lo que mencionamos, porque ¿qué dice la autopsia? Que a Pérez Salgaba lo asesinaron, vuelvo para atrás y la línea de tiempo. Entre el 18 de julio y el 20 de julio, entre 5 y 7 días antes de realizar la autopsia. ¿Pueden haberlo tenido secuestrado? Tranquilamente, podría ser tranquilamente. Las hipótesis están abiertas, pero según la autopsia, entre el 18 y el 20 lo matan. Y además, ese 25 de julio es cuando detienen a Nicol Chamorro. Te detengo y volvemos a Nicol Chamorro, pero si lo tuvieron secuestrado, ahí se entiende por qué demolieron una construcción. Porque para borrar rastros pueden haber borrado, que están demoliendo, demolieron toda una construcción y a otra cosa. Para complicar la búsqueda de rastros. Si la línea de hipótesis nos lleva a General Rodríguez, es muy posible. Es muy posible. Pero insistimos, en este rango de tiempo, con una persona que tenía tantos enemigos, la verdad que la justicia tiene abierto un abanico de posibilidades muy importante. Les decía, el 25 de julio, martes, también se detiene a Nicol Chamorro. ¿Quién es Nicol Chamorro? Es la joven trans, que tenía en su poder, o que supo tener en su poder la valija, valija en la cual aparecen los restos. ¿Y cómo detectan la propiedad de una valija? O sea, parte del cuervo aparece en una valija. ¿Cómo detectan la propiedad de la valija? Porque en la valija había documentación. Porque adentro de la valija había documentos viejos de una pareja de hermanos. La pareja de hermanos, cuando los van a buscar, dicen, no, esa valija nos la había robado mi hermana, que se llama Nicol Chamorro. Y además hay otros datos, no es solamente eso. Hay otros datos que la vinculan, que todavía no se conocen. Porque el viernes preguntábamos, ¿sólo por una acusación detienen a una persona y la acusan, como pasa con Nicol Chamorro, de partícipe secundario de un homicidio? ¿Sólo porque alguien dijo, no, ella se robó la valija? No cerraba. Hay otros datos que se van a conocer. Algo van a haber encontrado en el teléfono cuando la fueron a detener. Algo tienen que haber encontrado, exactamente. Ese es la única detenida. La única detenida acusada de partícipe secundario. ¿Qué significa partícipe secundario? Cómplice. Que tuvo una participación, pero que si esa participación no se daba, el crimen se cometía de todas maneras. O sea, puede ser del descarte del cuerpo. Sí, tranquilamente. Podría llegar a ser el descarte del cuerpo. Pueden acusarla de ser la que entregó. De hecho, la acusación es la de alguien que entrega la valija. Ahora, ¿tuvo una participación? Sí. ¿Secundaria por qué? Porque si esa participación no existía, como decía Sole, el crimen se cometía igual. El 26 de julio se presentan a declarar Gustavo y Nazareno Iglesias. ¿Qué es? Gustavo Iglesias, el barra de boca, se lo ve en el Paravalancha con Rafael Diceo, y su hijo Nazareno. Se presentan y que dice, miren, ustedes van a encontrar... Ahí está, ahí está la foto. ¿Ese quién es? Rafa, ese es Gustavo Iglesias. El padre. El padre, exactamente. ¿Y qué dicen? A través de su abogado, que nosotros acá en América Noticias hemos hablado, van a encontrar una serie de amenazas entre Pérez Salgaba y nosotros, dicen ellos, porque él nos debía entre 40 y 50 mil dólares.